Y bueno, en la familia de hoy día estamos de celebración. También porque, bueno, nosotros sentimos que seguimos creciendo como familia y pues obviamente se lo extendemos a ustedes que son nuestra familia para que nos acompañen a felicitar a Rebeca Smith, nuestra compañera, junto con su esposo Marlon por la llegada de Alexandra Filipa que nació la semana pasada y hoy queremos darle la bienvenida aquí a Hoy Día. Nuevamente, buenos días, mi Rebe. Rebeca, te queremos tanto, felicitades, te abrazamos con cariño. ¿Cómo estás? Los quiero estar, los extraño, mi Nachito, Ara, Ada, ¿cómo están? Los extraño muchísimo, me he dado una emoción de no estar ahí con ustedes. Hermosa, a ver, cuéntanos, ¿cómo te fue? ¿Cómo estuvo el parto? ¿Cómo han sido estos primeros días con nuestra sobrina Alexandra Filipa? Ay, mi Nacho, bueno, fue un parto, fue cesárea, porque la bebé venía sentada, entonces por cuestiones de seguridad el doctor nos dijo que... y enredada, entonces nos dijo que era mejor no exponerla y que mejor saliera con cesárea, una cesárea planeada, entonces nunca tuve contracciones, pero pude verla cuando salió y salió con sus pompitas primero porque venía sentada. Oye, Reca, ¿qué sentiste ese primer momento en donde tuviste a tu pequeño angelito entre tus brazos y finalmente la pudiste conocer cara a cara? Ada me decía, no vas a encontrar palabras y te lo juro que no las encuentro. O sea, es un amor que dicen que no conoces hasta que tienes hijos y eso sí es cierto, pero la conexión se va dando con los días, porque yo estaba muy, pues, con toda la anestesia y siendo honesta, porque siempre digo que hay que hablar las cosas como son y sin filtro, la verdad es que el primer día estaba muy anestesiada y la conexión fue creciendo día contibia, cuando empiezas a amamantar, cuando empiezas a conocer a tu bebé, o sea, en una semana después sí que ya sé cómo llora y qué quiere cuando llora. O sea, eso solo es entre una madre y un bebé, es increíble. Y cuando la primera vez que la tuve en mis brazos fue, pues, yo estaba en la cama, en la sala de operación y me la pusieron y fue como un relief de saber que estaba sanita. Nada más yo quería escuchar que había llegado a este mundo sanita. Ay, Rebeca, sé la emoción y el deseo que tenías de tener a tu bebé entre tus brazos y de poder sentir esto que es la maternidad. ¿Cómo está ella ahora? Nosotros queremos conocerla, nosotros queremos verla, ¿no la quieres enseñar? A ver, la va a pasar comiendo. Yo, este, tuve que maniobrar, sacarme leche para poder tenerla tranquilita a esta hora. ¿Estás estando entonces? ¡Ay, qué bello! ¡Oh, my God! ¡Qué cosa tan preciosa! Rebe, ¿cómo te sientes tú ahora? Ya después de que ha pasado esta semanita, de que como bien dices, conoces un poquito más cómo llora, cómo reacciona. Es lo que esperabas, es más, es que... Es más, mi Ada, es más. Es un regalo de la vida que... El otro día estaba con mi mamá y me dice, te veo emocional. Y le dije, mamá, es que no puedo creer que tengo a mi bebé aquí. Y dice, yo hablo. Y no lo puedo creer, es un regalo de este universo poderla tenerla aquí y tenerla sana. Que es lo que, pues como papá, no te importa de qué color venga, como sea, con que esté sanita y salga de tu vientre. ¡Pueso! Es una belleza. Rebe, ¿cuánto pesó? Este, ¿cuánto midió? Midió 52 centímetros. Está larguísima. Bueno, bueno. Tiene a quien salir. Bueno, el papá y la mamá. ¡Papá, claro! Está larguísima, 52 centímetros y pesó 3,200. ¡Ay, sí! Oye, y para ti, díganos, el papá, ¿qué te dice? ¿Cómo reacciona? El papá es el papá más pollo, gallo que puede haber. No, o sea, camina con ella, pero hasta acá arriba. Está maravilloso. Todo, no, es lo más, si en la noche lo despierto para que me ayude, la trae, la lleva, como que se le fue todo el miedo. O sea, todo, como que se conocían de toda la vida. Increíble. Rebeca, pues. La calma, la calma es muchísimo. ¡Qué bueno! Rebeca, te deseamos lo mejor a ti, a Marlon, por supuesto, a Alessandra, a Filipa, toda la salud, todo el bienestar, muchas sonrisas, muchas fuerzas en estos meses, en que, pues sí, mi hija, te vas a tener que desvelar, ni modo, pero mira nada más esta belleza. Todas las bendiciones del mundo y este es el mejor regalo de Navidad que has podido tener. Disfrútalo mucho. Te queremos y te mandamos muchos besos. Está súper despierta ella, súper atenta, ¿eh? No, 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 bueno, se está luciendo. Oye, Rebe, y gracias por presentarnos a nuestra sobrina, a nosotros y a toda la familia de hoy día, porque sabemos que este es un momento muy especial y muy íntimo y agradecemos que nos des este privilegio. Ay, no, ustedes son mi familia y siempre lo serán. Los quiero, los extraño. Felices que estás y gracias. El staff te manda muchos besos también. Los quiero.